Para Guarjila es un honor, verdad, que el Ministerio de Salud haya pensado en eco cerca de la comunidad. Aquí tenemos uno, el cual beneficia en una emergencia inmediata antes de llegar al hospital, aquí es atendida. Nosotros nos sentimos satisfechas con los servicios que hay en las unidades de salud y especialmente en este eco especializado. Yo considero que en esta gestión es donde más medicina ha habido y también donde todos los servicios han sido gratuitos y nadie ha pagado por nada.